¿Tu nombre? Bueno, mi nombre es María Paz, soy estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Luján y soy miembro de la agrupación germinal que conduce el centro de estudiantes de la carrera actualmente. ¿Por qué pensás de esta movida? ¿Cómo ves el panorama? Bien, digamos, tenemos mucho entusiasmo de ser parte de nosotros en un primer momento fuimos parte de la organización de la coordinadora, fuimos junto con Escuela de Arte y los chicos de UTN los que iniciaron el proceso de conformación de la coordinadora porque entendimos que teníamos todos la necesidad de encontrarnos, sabíamos que en distintas unidades académicas se venían discutiendo las distintas problemáticas por las que atravesamos los estudiantes y bueno, salió la iniciativa de la FUBA de convocar una marcha por el tema del boleto estudiantil y bueno, a partir de ahí es que empezamos a darle forma a la coordinadora. Perfecto, y o sea, ¿cómo ha sido la reacción del resto de los compañeros? ¿Cómo van sumando conciencia, por decirme de algún modo? Bien, los compañeros en general, digamos, ven positivo este espacio porque, digamos, nosotros en la Universidad de Luján, que creo que es la realidad de casi todos los centros educativos de enseñanza superior en la zona, tenemos compañeros que viajan largas distancias para poder llegar a la Universidad, eso implica un costo muy grande en medios de transporte, por otro lado, nosotros hemos tenido varios reclamos en la Universidad por el tema de la fotocopiadora, nosotros le venimos pidiendo a la Universidad hace bastante una fotocopiadora que sea universitaria y no privada, en este momento, digamos, nosotros tenemos que acceder a la fotocopia a través de un privado, con lo cual, bueno, eso también implica que los costos sean siempre elevados. También, por ejemplo, venimos reclamando el tema de un comedor universitario porque pensamos que eso hace a la inclusión, digamos, de la educación pública, cuando no están garantizadas estas cuestiones, la mayoría de los estudiantes deja y el principal factor es económico. Entonces, como se pasan largas horas dentro de la Universidad y generalmente no tenemos un comedor que sea, digamos, a bajo costo y de calidad, entonces, bueno, ese es un reclamo que también venimos llevando hace tiempo, como hacía el sistema de becas. Entonces, bueno, nosotros pensamos que a través de este espacio se puede potenciar este reclamo porque aparte de la realidad de muchísimas universidades de la zona y del país, así que, bueno, no, es un espacio que creo que tiene mucho empuje en ese sentido y que los compañeros están contentos de que este espacio esté. Bueno, que sea con toda la suerte del mundo. Gracias. Contame tu nombre. Soy Alexis y soy estudiante de licenciatura en Administración y entero el centro de estudiantes de ambas carreras, de Comercio Internacional y de licenciatura en Administración. Contame cómo ves este panorama de la Coordinadora, cómo ves qué puede resultar desde el principio de esta movida. Creo que la Coordinadora sería como una especie de raíz de lo que puede llegar a ser este crecimiento en la militancia, en las universidades, en las secundarias, en los terciarios, de todo esto que se dio zona campana y salas, y eso hace un poco a la formación y al desarrollo de la educación pública del país. ¿Cuáles son los problemas que ven ustedes de su lado dentro de la universidad? Como contaba la compañera, por ahí esto es lo de un comedor público en la universidad, es una fotocopiadora. Consideramos nosotros, como ejemplo, que la universidad está muy bien equipada, pero tiene que ver con cuestiones, más que nada, a lo que hace a la carrera y a la formación de los estudiantes, qué es lo que vayan a hacer el día de mañana, ¿no? Y es diferente de ser una administración que ser un profesor de arte. De verdad. No lo consideramos así. ¿Qué esperás? ¿Qué resultados pensás que puede salir de todo esto? Y los resultados podemos verlos a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo poder llegar a hacer un crecimiento de la Coordinadora, poder llegar a armar centros de estudiantes donde no lo vayan, buscando defender la educación pública. ir en esa lucha de lo privado o de los colegios fundados por fábricas, como en el caso del que se dio acá en Campana, donde creemos que la educación tiene que ser pública, laica y gratuita, ¿no? Tiene acceso de todos y la tenemos que formar nosotros en cuanto a lo académico. Tiene que ver. Gracias. Gracias.